Mi Amiga Y recorrer tus caminos Tu vientre fino, tu piel de seda Y el paisaje de tu pelo Sobre mi almohada y tu boca fresca Razón de mi vida, mi fe Toda mi alegría Molino en que gira mi ser Mi amor y mi vida A veces cuando despierto A velar tu sueño de niña buena Te rompo en silencio un beso Mi amante niña, mi compañera Y pienso si no es pecado Ser tan dichoso y me da vergüenza Y entonces lloro en silencio Por los que sufren Mi niña buena Razón de mi vida, mi fe Toda mi alegría Molino en que gira mi ser Mi amor y mi vida Mi amor y mi vida Mi amor y mi vida Razón de mi vida, mi vida A veces cuando despierto Toda mi alegría Toda mi alegría Molino en que gira mi ser Mi amor y mi vida Yeah Yeah Gracias por ver el video.